Néstor Hernández Subsuelo Company Dicen que soy de barrio, que me la paso de fiesta Que yo ando pisteando diario y fumando un chingo de yesca Que yo no tengo un horario, cotorro hasta que amanezca Que tengo gente para cualquier paro que se me ofrezca Lo que dicen no es mentira, vivo más de lo que miran Quieren que sea como ustedes pero eso jamás Prefiero ser un loco a ser igual a los demás En mi vida no se meta si no puede salir roto Respeto a quien me respeta, es este lema de nosotros Yo ando mirando mis metas, no vuelto a ver a los otros Sabemos quien se la apreta y sabemos quienes son Jotos Ando pegando duro y ustedes ya no hacen nada Siempre hago lo que quiero pues a mi nadie me para De puro perro fiero está repleta mi manada Ustedes aunque lo intenten la neta no se comparan Vivo la vida mi mono, esta vez vengo por todo Me siento invencible, no hay quien me detenga Estoy indestructible, listo pa' que venga Vivo la vida mi mono, esta vez vengo por todo Me siento invencible, no hay quien me detenga Estoy indestructible, listo pa' que venga Yo me mando solo, yo ya no pido permiso Ando en las nubes carnal y hace un chingo que no aterrizo Siempre me las paga el puto que algún día me la hizo Si bajo de la nube no más bajo pa' darles piso Yo no tengo miedo, ya dejé mi miedo a un lado Por los huevos que me cargo mi nombre está levantado Ya he mandado a dos, tres vergueros abiertos y sangrados Siempre pierde el que se confía, por eso no ando confiado Pa' confiar solo en mis perros, ellos sí se lo han ganado Han andado siempre conmigo, peleando de lado a lado Cuando no he tenido nada, muchos me han alivianado Y cuando tenga todo ellos seguirán a mi lado Metiendo la misma lumbre, prendiendo la pinche chispa Ya se vuelve una costumbre, seré el primero en la lista Directo para la cumbre, 130 en la autopista Andamos llegando a la meta, no esperes que yo desista La neta estamos firmes por si se quiere poner Yo nunca muerdo la mano del que me dio de comer La humildad aquí se queda, no se va con el poder Lealtad pa' mi barrio con los que a mí me tocó crecer Y seguimos metiendo fuego, apañándolos luego Luego demostré que ya no juego, pa' arriba siempre despego Es verdad que a mí me gusta vivirla en el cotorreo Pero a usted que le interesa, pa' eso me chingo el chambeo Vivo la vida a mi modo, esta vez vengo por todo Me siento invencible, no hay quien me detenga Estoy indestructible, listo pa' que vengan Arriero yo siempre he sido en el barrio bien conocido Dicen que ando de bandido por andar viviendo chido Saben que no solo ruido, pregúntale al enemigo Ya lo traigo arrepentido por en el pasado toparse conmigo Todo esto hay que vivirlo para contarlo Y aunque me vaya mal jamás pienso en dejarlo Dios no me hace caso por eso ya no le hablo Al son que la vida ponga la baila a este diablo Así que no se meta, la neta que no son reta Mi mente completa es compleja, parece mente de profetas Y no me respeta, no afecta mi meta Soy Satanás matando a todos los angelitos del planeta Así soy yo, no necesito de su aprobación Yo solo sin nadie perro despegué mi avión Sé que también formo parte de esta generación Pero no soy igual a todos esos del montón